A pesar del buen funcionamiento que ha demostrado Sociedad Deportiva Aucas en los últimos partidos, el arquero Luis Fernando Fernández cree que Aucas ya debe conseguir una victoria y esperan hacerlo este fin de semana ante el Guayaquil City. Por la fecha 7 del campeonato ecuatoriano de fútbol, el elenco oriental visitará Guayaquil. Jugará el domingo desde las 19 horas con 30 ante el Guayaquil City en el Estadio Monumental. Los orientales viajarían el día sábado.